¡Hola, hola chicos! Soy Claudia y este es mi canal de YouTube. Este es un vídeo informativo más que para el entretenimiento. Y si no lo sabes, hemos llegado a más de 20.000 fans en mi cuenta de Instagram, que eso es un montón. Y para celebrarlo, he pensado en hacer un preguntas y respuestas en mi próximo vídeo de la siguiente semana. ¿Cómo podéis hacer una pregunta? Pues es muy sencillo. Hay tres modos de preguntármela. El primero es en esta foto de Instagram que podréis encontrar en mi cuenta de Instagram, que es una de las últimas que he colgado. Segunda manera, en el Musical.ly que he colgado en TikTok, que es este. O incluso en este vídeo de YouTube, en los comentarios de abajo. Leagiré las preguntas más creativas o las que me tengan más apoyo o las que se repitan más. Y las responderé en el próximo vídeo, como ya he dicho. Os quiero muchísimo y muchísimas gracias por todo. Por cierto, estamos ya muy cerca de llegar a los 1.000 suscriptores en este canal. Os quiero muchísimo. Bye.